¿Cómo utilizar los filtros de Instagram para mejorar la calidad de nuestras fotos? Como hemos aprendido en otras sesiones, la fotografía o imágenes son uno de los contenidos comunicacionales más importantes en redes sociales. En la fotografía, lo principal siempre es la composición y los planos para captar los momentos más importantes. Los filtros son elementos que pueden ayudarnos a mejorar aún más nuestras fotografías. Instagram es una red social que pone a nuestra disposición una gran variedad de filtros que podemos aplicarla a nuestras fotografías y de esta manera mejorarlas o personalizarlas. Es importante aclarar que los filtros son efectos que ayudan a mejorar algunos elementos de la fotografía. Antes de aplicarlos, debemos de tomar en cuenta algunas cosas. No abusar de los filtros Entre menos filtros apliquemos nuestras fotos, mejor. Con un solo filtro es suficiente para garantizar que nuestra foto no pierda calidad y no se vea falsa. La intención es mejorar la imagen y no empeorarla. Debemos tener en cuenta que siempre hay que elegir el filtro que ofrezca mejores resultados visuales y que mejor se adapte a lo que queremos mostrar. ¿Cómo aplicar filtros a nuestras fotos en Instagram? Teniendo claro esta parte, conozcamos el proceso para aplicar los filtros de Instagram a nuestras fotos de manera eficiente. Abrimos la aplicación de Instagram y buscamos el símbolo Más, que aparece dentro de un cuadro, y ahí seleccionamos la opción de tomar una foto desde la cámara de Instagram o elegir una foto de nuestra galería. Una vez que tengamos la foto, presionamos en Siguiente y en la parte inferior de la pantalla nos aparece la opción Filtro. Instagram nos muestra muchas opciones de filtros. Nosotros elegimos la que mejor le va a nuestra fotografía y que más se adapte a nuestro estilo. Si queremos retocar más la imagen, podemos utilizar la opción Editar, que nos ayuda a modificar la imagen en diferentes opciones. Por ejemplo, podemos cambiar el brillo, el contraste, la saturación y los tonos. Siempre tenemos la opción de volver a aplicar un filtro a la foto, en caso que el primero que elegimos no nos haya gustado. Una vez que nos gusta el resultado, presionamos en Siguiente para escribir alguna descripción o mensaje, y luego en el botón Compartir para publicar la imagen en Instagram. Ahora que ya sabemos cómo mejorar nuestras fotos con los filtros de Instagram, ha llegado el momento de ponerlo en práctica. Recordemos que si queremos aplicar los siguientes pasos, este y todos los videos que hemos compartido, los encontramos en el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odissey y YouTube. Hasta la próxima.